En este momento lo que tenemos que protegernos es por la caída de ceniza, pero siempre estar muy al pendiente y hacer acciones preventivas como la que vamos a hacer. ¿Cómo vio el estado de la ruta de vacaciones? Vamos para allá, mis compañeros han estado aquí ya desde hace varias semanas y hay muy pocas observaciones, ya al rato tendremos una reunión con el señor gobernador, porque tienen que estar al 100%, no puede arreglar. ¿Señal ética? ¿Falta señal ética? La señal ética también la estamos revisando, yo creo que en el transcurso del día de mañana vamos a tener un resultado preciso de todas las situaciones. ¿Se había comentado ayer que ya estaban abiertos los aeropuertos, ¿sabes cuál es la condición? Porque se había dicho por parte del cuento nacional que sería cerrado el de Puebla. Es que está por ahí mi celular, la información que nos manda es cada un minuto, cada dos minutos, pues estamos en un chat con el Comité Científico Asesor, y ellos son los que nos van indicando. Puede estar ahorita en este momento abierto, puede que se cierre dentro de cinco minutos. Entonces tenemos que estar muy alerta, muy al pendiente. Yo les pido por favor a los medios de comunicación que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales, porque ahí estamos nosotros subiendo cada 10, 15 minutos o cada dos horas, dependiendo de la información, la actualización de lo que está sucediendo en las áreas más importantes. Si hubo un tremor mayor, si hubo una explosión mayor, si tenemos algún cierre de algún aeropuerto, lo estamos informando. ¿La posibilidad de un simulacro con las autoridades? No está previsto, no está previsto ningún simulacro. Les soy sincera, lo que hemos platicado con las poblaciones cercanas al Popocatépetl, que es con un radio aproximado de 12 a 15 kilómetros. ¿No se mueve? ¿Continúa? ¿Continúa igual? Son gente que está muy bien preparada, que está muy consciente, que convive con el juego. ¿Continúa igual?